que es una verdadera barbaridad. Decía, y el pulque, pues me lo regalaron. Andaba yo ahí trabajando y me regalaron el pulque, entonces dije, pues ni modo que les dijera que no. Se me quedó muy grabado, porque en realidad este hombre estaba denunciando cómo no vale el producto del campo. Ahorita me estaba comentando a su compañero que vale 4.70 el kilo de maíz, que sí lo están pagando. No sale, simplemente la siembra, el trabajo, el fertilizante, la semilla, todo. Por eso tiene razón nuestro compañero presidente electo cuando dice que coman los que nos dan de comer, porque además sin el trabajo del campo no hay nada. Sin el trabajo del campo, pues no hay comida. Ahorita estamos importando la mayoría. 60% del maíz que comemos lo traemos del extranjero. Es una irresponsabilidad. ¿Qué tal si mañana se les pone vendernos a 20 dólares el kilo de maíz? Y nosotros no tenemos maíz aquí. Y es la base de nuestra alimentación que vamos a comer. Con ese precio no lo podríamos pagar. Nosotros debemos producir nuestro maíz. Ya que, como lo hicimos durante muchos años, México era autosuficiente. No solo en maíz, sino en general en alimentos. Y hoy el producto del campo no vale nada. Ayer estuve en la zona de Audi, ¿no? Le ofrecieron a la gente, no hombre, nos vamos a modernizar. Va a haber empleos para todos. Esto se va a ir para arriba. Y la gente ahí regalando su tierra. Esos cabrones de Audi no pagaron la tierra, no pagan el agua, no pagan la energía eléctrica, no pagan nada. Como ustedes, ¿verdad? Que les regalan el agua, la energía eléctrica, la tierra. No les regalan ni un pinche granito de maíz. Les regalan. Y estos cabrones que tienen todo y más, más le siguen dando. Eso no puede seguir siendo. A mí me parte el alma ver nuestro pueblo empobrecido trabajando tan duro esta reunión. La mayoría de mujeres, las mujeres. Nuestro pueblo trabaja mucho. Diez horas al día en promedio. Las mujeres, más. Comienzan la jornada antes que el varón. La terminan después, siempre al final. Si tienen hijos, no vuelven a tener vacaciones en su vida. Y si el marido le sale un hijote grandote, ya se chingaron otro rato más. Esas cosas todas tienen que cambiar. Todo tiene que cambiar. Nosotros tenemos que hacer que haya justicia, que haya igualdad. Y que, por ejemplo, estos chiquitos puedan ir a la escuela. Y yo cuando digo eso, los niños me quedan viendo así como yo que te hice, cabrón, que me quieres mandar a la escuela. Porque la escuela es horrible, hay que cambiarla. Tenemos que hacer que ahí les den de desayunar, de comer, de almorzar a los niños. Para que estén bien, para que no tengan hambre a la hora de la clase. Cinco de cada diez niños, la mitad de los niños del país, comen una vez al día. ¿Qué hicieron esos niños? ¿Qué pecado cometieron? Ninguno. Solo nacer en un país profundamente desigual. Nosotros no debemos permitir seguir tolerando que haya ni un niño ni una niña trabajando. Todos a la escuela y a jugar y a ser libres y a ser felices y a aprender a amar a su pueblo, su raíz, su historia, aprender a amar la lectura, aprender a amar la libertad, la independencia de cada quien. Tenemos que hacer que nuestro pueblo, porque nuestro pueblo no es agachón. Hay gente que decía que era nuestro pueblo, que no servía, que no sé qué. Yo me cansé de oír esas cosas en mis recorridos y les decía, no, nuestro pueblo es un pueblo de carácter. Nuestro pueblo es un pueblo de lucha. No es un pueblo agachón. Y para quien tenía dudas, el primero de julio, la gente salió a barrer con el sistema político existente. El PRI ni en sus peores pesadillas pensó que solo iba a ganar 7 de 300 diputados en todo el país. Fíjense lo que les digo, 7 de 300. ¿Hicieron fraude? Claro que hicieron fraude. ¿A poco no anduvieron comprando el voto? ¿A poco no anduvieron presionando a la gente, los pinches caciques? ¿A poco no anduvieron haciéndolo de siempre? ¿Y qué dijo el pueblo? No me interesa, López Obrador va a ser nuestro presidente. Y aquí votaron todo a favor de Morena, PT y PES. Los alcaldes, bueno, aquí ganó el pinche alcalde pedorro este otra vez, ¿verdad? Tenemos que hacer nueva alianza. Bueno, el partido anal que ya desapareció a nivel nacional, pues hay que mejorar aquí la participación. Hay que barrer con todas estas estructuras caducas y corruptas. Entonces vamos a hacer leyes para que, si el alcalde no funciona, ustedes lo pueden quitar con su voto. El pueblo pone, el pueblo quita, si traiciona, si roba, que ya no tengan que tomar los ayuntamientos para presionar. Solo con su voto puedan quitarse a quien esté traicionando al pueblo. Pero se ganó todo, diputados locales, diputados federales, la mayoría de los ayuntamientos. La gubernatura se ganó. Y nos sale Moreno Valle, que su esposa ganó. Si no entusiasmane a Moreno Valle, la señora Marta Erika, no chingas va a ganar. Son unos tramposos. Pero ya dijo el tribunal que hay que contar otra vez todos los votos. ¿Qué va a salir de eso? ¿Quién sabe? Yo, francamente, creo que van a salir unos pinches monstruos de ahí de ese recuento. Porque, lo venía comentando con Aurelia, o sea, son muy tramposos. Pero eso no quiere decir que hayan hecho las cosas bien. Yo creo que nunca pensaron que iban a abrir todas las casillas. Y ahora que se abran todas las casillas, yo, francamente, creo que lo que deben hacer es anular la elección y convocar otra vez la elección de gobernador. Y ahora sí les vamos a poner una chinga de su tamaño para que se vayan. ¿O quieren a Marta Erika de gobernadora? No, ¿qué va a hacer? Es Moreno Valle, se tienen que ir. Miren, ayer en la zona de Audi me entero que los cinco municipios de la zona les prometieron todo y no les dieron nada. Le están robando su agua, le están robando la tierra. Bueno, hicieron carreteras nuevas y los pueblos no pueden utilizarlas porque son de cuota. Y ni una pinche entrada les dieron a la carretera. Ni siquiera cobrada que pusieran ahí una caseta para seguir sangrando a la gente, ni eso. Nada. No les dieron nada. Y luego encima de eso, déjalos que jueguen, no pasa nada. No pasa nada, son chiquitos. No solo eso, sino que el quebrón de Moreno Valle creó una cosa que se llama Ciudad Modelo. Y en todos los cinco municipios son de chocolate porque hay un gerente arriba de los cinco alcaldes y de los pueblos decidido por Audi, que es el que gobierna la región. Como va a ser, les acaban de matar a un alcalde electo, un hombre que se les plantó y lo asesinaron hace unos días, lo emboscaron, porque no tienen llenadera y quieren que el pueblo siga pobre y ellos llevándose, como se dice popularmente, la leche y la vaca. Y eso se tiene que acabar, compañeros y compañeras. Yo vengo a pedirles que no estemos esperando a que el compañero presidente electo haga las cosas. No, tenemos que empujar. Si nos conformamos o no con haber votado y ahora ya hagan las cosas, así como estamos acostumbrados, elegimos al delegado, elegimos al alcalde, elegimos al diputado, bueno, ahora ya que haga las cosas. Y si no las hace. Y si lo compra. No va a ser el caso del observador. Pero sí lo presionan. Sí lo presionan. Miren ustedes, dijo López Obrador, el aeropuerto en el lago de Texcoco no va. Pues claro que no debe ir, pues si es lago. Es que está seco, aquí nos encontramos en este terreno, sí, güey, pero es lago. Se va a volver a inundar. Por eso no ha habido nada construido ahí. Y estos quieren tirar dos aeropuertos que ya hay, el de Benito Juárez y el militar de Santa Lucía, y construir un nuevo aeropuerto. Como, ¿para qué les sirve a ustedes el nuevo aeropuerto? Aquí las escuelas cayéndose, los hospitales es el puro pinche cascarón, no hay nada adentro. Los caminos hechos pedazos, el apoyo a los productores del campo inexistente. Ah, pero vamos a hacer un nuevo aeropuerto. Hombre, y además un aeropuerto que va a costar miles de millones de dólares. ¿Cómo va a ser que se use el dinero del pueblo en algo así? ¿Se necesita otro aeropuerto? Sí, bueno, pues hagamos en el aeropuerto militar de Santa Lucía unas pistas. Y ya, con eso, y lo conectamos con el actual aeropuerto. Pero no tiramos lo que ya se tiene. Yo les platico esto porque van a votar, ¿eh? Ustedes van a votar. Si se hace el aeropuerto en el lago de Texcoco o se hace en Santa Lucía. Y la gente puede decir, ¿y yo qué chineo sé dónde se haga el aeropuerto? Pues donde no estén robando a la gente. Donde no se gaste un montón de dinero. Fíjense, Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, le dijo a Andrés Manuel, hazlo con tu dinero. Órale, yo te doy la concesión. ¿Y qué dijo Slim? No, ni madre, va a salir muy caro. No es negocio mantener ese aeropuerto. No es negocio mantener ese aeropuerto en el lago de Texcoco. ¿Cómo vamos a aceptar que el dinero del pueblo se gaste en un proyecto que es un pozo sin fondo? No, cuando lo que nosotros necesitamos es que todos, en vez de gastar miles de millones ahí, que los niños coman, desayunen, almuercen en las escuelas públicas. Que tengan pizarrón, que tengan butacas, que tengan donde sentarse. 15% de las escuelas del país, los niños no tienen donde sentarse. 10% de las escuelas no tienen ni electricidad, ni electricidad. Computadoras, hay unas computadoras, toda madre aquí en la escuela de los niños, ¿verdad? Hace un pinche calorón luego, aire acondicionado tiene, sí, como cabrones, ¿no? O sea, agua, como 20%, no, treinta y tantos por ciento, las escuelas no tienen agua de la llave. 10% de las escuelas, los niños no tienen baño. Baño. ¿Cómo carajos va a ser eso? Ah, pero un nuevo aeropuerto. Es una majadería, es un atropello y un abuso. Y es seguir haciendo un país profundamente injusto, cuando lo que necesitamos es mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Entonces, ayúdenos a convencer a la gente que vote por Santa Lucía. Ustedes que son creyentes, yo soy ateo, yo no creo nada. Yo creo que cuando me muera, me chopa la bruja y se acabó. Pero ustedes que son creyentes, voten por la santa, ¿no? Ahorita lo voy a poner en las redes, voy a decir, ay, cabrones, para la votación del aeropuerto, ustedes son creyentes, voten por la santa, no voten por el lago, porque lo van a secar el pinche lago. Lo van a secar, déjala, ¿sabe? Se seca el lago de Texcoco, se seca Xochimilco. ¿Cómo? Si hoy no tenemos, batallamos con el agua en el Valle de México, nos vamos a ir hasta los seres humanos. Y luego su pinche aeropuerto, pues ahí estará, pero a ver quién, o sea, es suicida. Es una irresponsabilidad, además del gasto, además de que están atropellando a los pueblos originarios, son pueblos de antes de la llegada de los españoles. Ahí vivían, en la ribera del lago. ¿Ustedes creen que les preguntaron? Es como si llegaran aquí y dijeran, a ver, se me van todos, aquí vamos a hacer un pinche aeropuerto. No, espérense, ¿cómo que se van? Pues si esta es la tierra de sus antepasados, es la tierra de ustedes, es la tierra de sus hijos. Es que va a ser muy moderno. ¿Y lo moderno qué es? Que el pueblo siga pobre, que el pueblo siga atropellado, que el pueblo sea despojado. Cuando hay algo en beneficio del pueblo, acaba siendo que no es así. Aparece aquí petróleo, los corren. Aparecen aquí minerales, se los dan a los extranjeros. ¿Y el pueblo nunca ve la suya? Pues ya es la hora. El primero de julio, la gente dijo, es la hora del pueblo. Y nosotros tenemos que recuperar todo lo que es de la gente. Puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, agua, petróleo, telecomunicaciones y ponerlo al servicio a nuestro pueblo. Que la gente coma tres veces al día. Que la gente coma tres veces al día en todo el país. Si quiere comer más veces más, tres mínimo. Que la gente tenga un techo. Que los niños y los jóvenes puedan ir a la escuela si quieren. Los niños van. Y los jóvenes, si no quieren ir a la universidad, se van a trabajar. Para salir de esta pesadilla de la violencia que hay en el país. Vieron los trailers con 300 cadáveres circulando por Jalisco. Y nos espantan que Venezuela, cabrones, es aquí donde está bañado en sangre. Es una pesadilla lo que está viviendo nuestro pueblo. Aquí en Puebla, la gente linchando a asaltantes. Pobres, robando a pobres. Y la gente linchando a esos pobres. No, nosotros necesitamos abrir las oportunidades para que la gente... Muchos de nosotros jugábamos en la calle, en las casas abiertas. Y hoy, todo mundo cerrado a piedra y lodo. Porque están muy mal las condiciones del país. Entonces, tenemos que cambiar todo eso. Y eso no, el voto no es suficiente. Necesitamos de su apoyo. Necesitamos de su participación. Necesitamos de su fuerza, compañeros y compañeras. Necesitamos que aquí se activen y empujen. Porque el compañero presidente López Obrador, compañero presidente electo, tiene muchas presiones. Muchas presiones de los poderosos. Y nosotros ahí estamos. Ya lo echamos ahí a los leones. Y ahora defiéndete. No, tenemos que ayudarlo. Porque si no, por chingón que sea, se lo comen. Solito no puede. Tenemos que empujar. Y por eso yo creo que es un error del compañero presidente quitar el fuero. La gente anda aplaudiendo. Vamos a quitar el fuero. Ah, qué bueno. Eh, qué bueno. ¿Y eso en qué chingados le va a ayudar a la gente? El fuero es una protección. No es un privilegio. Yo les digo, tú no le dices a un bombero, métete encuerado ahí al incendio. No, va con su equipo. Y no le dice que es un privilegio que traiga ese equipo. No le dices a un paracaidista que se eche sin paracaídas. Paracaídas no es un privilegio, es una protección. A un jugador de fútbol americano y ven que trae una pincha armadura encima. No le dices agárrate a tortazos con el de enfrente. Así. No, ya sabemos que tiene que protegerse para la tarea que hace. Pues los políticos, igual. ¿Por qué? Miren, se le olvida a la gente que López Obrador lo quisieron meter a la cárcel para que no fuera candidato en 2006. ¿Qué lo salvó? El fuero. El fuero y el pueblo. Lo desaforaron, de hecho. Se lo quitaron el fuero y lo iban a meter a la cárcel y no lo metieron porque en el desafuero, la gente dijo desde antes, fue viendo que era inocente. Y cuando le quitaron el fuero, la gente se volcó a las calles exigiendo que lo respetaran y por eso no lo metieron a la cárcel. ¿Cómo va a ser que vamos a quitarle el fuero? Cualquier pinche juez pedorro de quinta va a decir que sí, que sí hizo un acto de corrupción, emite la orden de aprehensión y lo tira pasándose por el arco del triunfo los 30 millones de votos del pueblo. ¿Cómo le vamos a quitar el fuero? Si hace un delito, se lo quitamos. Pero si se lo inventan. No. ¿A poco no le han inventado delitos a luchadores sociales de estos pueblos? No, a mutones de luchadores sociales nos han metido a la cárcel con delitos inventados. A mí me inventaron que yo le había pegado en Cancún a un policía en la cara y del puñetazo le había alusado el tobillo derecho. Fíjense qué cabrón soy. Yo al pinche policía no lo había visto nunca y ahí me lo presentaron con Coyarín en la chica. Yo decía, yo a ti no te he visto nunca, cabrón. No, sí. No. El dictamen médico, un pinche expediente así de gordo me hicieron. Pues lo inventan los cabrones. A un comisariado ejidal que no se quiere corromper, que está defendiendo a su pueblo, le inventan delitos. Que robó, los matan. Acaban de matar al alcalde allá en la zona de Audi. Pero si no, te inventan un pinche delito y te mandan a la cárcel. En Brasil al expresidente Lula da Silva le inventan un delito de corrupción y está en la cárcel para que no les gane la elección de octubre. En Argentina a la expresidenta Cristina Fernández le están inventando un delito de corrupción para que no les gane la elección en Argentina. En Ecuador le están inventando un delito a Rafael Correa y los meten a la cárcel porque no tienen fuero. Y no sos aquí queriendo quitar el fuero. Es una irresponsabilidad. Una irresponsabilidad. No, que le ofreció en campaña, pues será el sereno. Pues está equivocado. Que el pueblo lo exige, pues está equivocado. Estoy dando razones. El primer gobernante de este país, Agustín de Iturbide, metió a la cárcel a 100 de 150 diputados nomás porque dijeron oye, que no sea imperio, mejor que sea república. Se encabronó el emperador y los metió a la cárcel. Ni delito les inventó. A ver, me los detienen y me los enchiqueran. Todos los países del mundo tienen fuero, los diputados y los senadores y el presidente o el jefe de gobierno. Todos los países del mundo. Y me dicen, es que el fuero. A ver, el alcalde, ¿qué es alcalde o alcaldesa aquí? Alcalde, pedorro de aquí. ¿Tiene fuero? No tiene fuero. No, no tiene. Ningún alcalde del país tiene fuero. La gente no sabe que los alcaldes no tienen fuero. ¿Algún alcalde ladrón hay, no? ¿Algún alcalde les ha robado, no? ¿Y por qué no los han metido a la cárcel si no tienen fuero? Ningún presidente municipal tiene fuero, ninguno. ¿Por qué no los meten a la cárcel si supuestamente es el fuero lo que los protege? No, nos han ganado ese debate en los medios, la derecha. Y tenemos que echarlo para atrás. Le van a quitar el fuero a López Obrador. Son muy necios. Van a ver. Va a pasar lo que les estoy diciendo. Le van a inventar un delito. ¿No se lo acaban de inventar ahorita como presidente electo con el fideicomiso de apoyo a los damnificados del sismo? ¿No dijeron que era corrupción? ¿No dijeron que lo habían utilizado de manera ilegal, fraudulentamente? Y era falso. Si hubiese sido cuando fuera presidente y un juez emite una orden de aprehensión contra el presidente, lo tiran con un delito inventado. Miren, en Brasil a Lula lo acusan de haber recibido un departamento que es falso. No es de él. Ni de su esposa, ni de sus hijos, ni de nadie. Ni siquiera tiene el pinche departamento así que esté viviendo ahí. No. Nada. Es falso todo. Y está en la cárcel. Y dice la ley en Brasil que debería estar el juicio en libertad y lo tienen en la cárcel. Y dice la ley en Brasil que sus derechos políticos están vigentes y le quitaron la candidatura a presidente porque desde la cárcel les iba a ganar. Y nosotros aquí de bobos quitándonos el fuero cuando estamos viendo lo que está haciendo. ¿Ustedes creen que los poderosos económicamente no van a querer tirar a López Obrador? Cuando nosotros digamos que los 16 mexicanos que concentran 143 mil millones de dólares deben pagar sus impuestos, se van a enchilar. Y si los hacemos que los paguen, se van a enchilar más. Y van a querer tirarnos del gobierno. A mí igual me van a inventar. En el caso del presidente solo va a ser por corrupción o por delitos electorales. En el caso de los diputados, lo que nos inventen. A mí sí me inventan acoso o casos sexuales, digo yo, porque acoso ya estoy viejito, ya no voy a andar acosando a nadie. Pero que me acusen de que ya me quedo dormido, ¿no? Y me andan metiendo a la cárcel. Yo me subo, les digo que yo me subo al transporte público porque tengo una camioneta toda madre que lleva más de un mes en el pinche taller. Pero me queda bien irme en transporte público a la cámara y me subo en el pinche metrobús. Cuando va lleno, uy, pues yo me subo y veo a una mujer y digo, ay, cabrón, subo las manos, hago las nalgas para atrás, y ahí voy, y no, aviso, para que no me acusen de que estoy molestando a nadie. ¿Por qué? Te acusan y ya te jodiste. ¿Sin fuero? Hombre, no, es una irresponsabilidad a la cárcel, exacto. Con pretextos, con inventos. Pero bueno, no me alargo más, compañeros y compañeras, tenemos que cambiar este país. El pueblo ya se levantó. Se me estaba olvidando. Decidió el tribunal electoral en Puebla. Ah, ya no dije que se van a contar todas las casillas. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Pero yo creo que se va a repetir la elección, ¿no? Y tenemos que hacer que se respete la decisión del pueblo que votó por Barbosa, por Morena, Peta y Pes. ¿No? Entonces, este, vamos ahí bien. Tenemos mayoría en la cámara local, ¿eh? Eso va a ser importante. Ahorita estaba hablando con Gabriel, este, Diestro, que es el líder de la fracción de Morena, y le comentaba lo de la zona de Audi. No, no, no me dijo, ese decreto va a ir para atrás. Muy bien, dije. La importancia de que el pueblo esté representado en las cámaras. La importancia. Nosotros vamos a echar atrás la reforma educativa y yo creo que vamos a echar atrás todo. Ayer, ayer, termino con eso, en San José, Chiapas, un compañero muy bravo. Compañero, ¿van a bajar la gasolina? No. No, pues ahí está la chingadera. Pues no podemos, cabrón. Pues si les dijimos, defendamos Pemex. ¿Y qué nos decía la gente? No, a mí me vale madre que lo regalo. No tengo cargo. O me vale madre, o roban, o no es nuestro. Y decían, no, es que la competencia. Ahí veo aquí, pobre Puebla, y veo ahí una British Petroleum, una gasolinería, y otra de Repsol, y otra de Chevron, y la chingada, y todas esas pinches marcas extranjeras. Y la gasolina, la misma gasolina pedorre en todos lados, y cara, como la chingada. ¿No? La única manera de que la gente tenga acceso a gasolina barata son con los huachicoleros. ¿No? Y los huachicoleros son gente del pueblo que le están haciendo la tarea al huachicolero mayor. ¿Quién es el huachicolero mayor? ¿Quién es el mero ladrón? Moreno Valle, todo mundo lo sabe. Todo mundo lo sabe. Pero se hacen bien, que no se enteran. ¿No? Que no te puedes robar la gasolina sin la protección del gobierno. Eso es evidente. Nosotros tenemos que hacer, claro, ese es otro tema. Los aumentos a las tarifas de energía eléctrica. Ahí aprovecho, ya iba yo a terminar, pero platiqué con un paisano de ustedes, que algunos lo alucinan, pero es buen compañero. Don Manuel Valle, él va a ser el director de CFE y está muy consciente del tema. López Obrador, compañero presidente electo, dijo que iba a haber borrón y cuenta nueva. ¿No? Y luego dijo en Tabasco. No, que la chingada, pues nos vamos a ir a vivir a Tabasco todos. No, yo creo que eso se tiene que revisar. Sí tenemos que ver, porque tampoco podemos empobrecer al pueblo, al gobierno, y no va a tener con qué responderle a las necesidades del pueblo. Pero las tarifas se tienen que revisar, tienen que ser justas. Porque, por ejemplo, otra vez la Audi paga tres pesos y a la gente le llegan unos pinches recibos que casi les... Yo no sé cómo no se muere del infarto la gente después de ver esos pinches recibos. No, no hay manera de cubrirlos. Entonces, sí se va a volver a producir la energía eléctrica por Comisión Federal de Electricidad, no por las empresas extranjeras. Y eso tiene que hacer que vuelvan a bajar las tarifas. Y la gasolina, el compromiso es que no aumentará. A partir del primero de diciembre que llega el compañero presidente electo, y luego ya con la construcción de las dos refinerías lograr que baje el precio, yo creo que hay que ir más lejos y que hay que recuperar el petróleo, que es nuestro. Y que se ponga al servicio del pueblo. Además, para que logremos lo que decía un gran revolucionario mexicano llamado Ricardo Flores Magón, que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Vivir, no malvivir, no sobrevivir, no pervivir, que es vivir a pesar de las dificultades. No, 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 vivir. Que la gente pueda ver el amanecer, el atardecer, salir a caminar, tener vacaciones, leer un libro, ir al cine, comer bien, hacer el amor, se los recomiendo ampliamente. O sea, tantas cosas que puede uno hacer para disfrutar de la vida. Y que cada vez se va haciendo más difícil por la dura situación económica, porque es la que atraviesan todas las familias. Entonces vamos por un cambio grande, compañeros y compañeras, pero el cambio va a ser del tamaño que la gente decide. No va a ser ni más ni menos. Y yo insisto que el compañero presidente electo tiene muchas presiones. Nosotros tenemos que empujar para ayudarlo. Porque si no, ahí lo van a estar presionando. Y nosotros, ah, no, pues es que él dijo que estemos seriecitos, calladitos. No, pues él que diga lo que quiera. Pero nosotros, pues él tiene que ser cuidadoso ahora. No es líder de la oposición, va a ser el presidente de la república. Él tiene que cuidar más lo que dice y lo que hace. Pero nosotros, nosotros tenemos que empujar hacia el lado que queremos, ¿no? Porque si no, imagínense de qué chingado sirvió tanto esfuerzo, de qué sirvió que ganáramos. Y no vamos a lograr que haya justicia para el pueblo. Entonces yo termino. Vamos a abrir el micrófono para que haya comentarios, preguntas, dudas, críticas, si las hubiera. O sea, yo termino invitándolas, invitándolos a que fortalezcamos el trabajo, que nos organicemos por cada calle, por cada manzana, por cada comunidad, por cada pueblo, por cada barrio, para empujar el proceso de cambio. Porque va a ser, se va a poner cabrón, ¿eh? O sea, ganar era muy difícil, parecía imposible. Nos hicieron fraude en 2006. Ganó Andrés Manuel y impusieron a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Lojosa. La gente se ríe, pero así se llama este mamón. Luego en 2012 volvieron a ser fraude. Volvieron a ser fraude. En 2013 Andrés Manuel encabezó la lucha para defender a Pemex y le dio un infarto que casi lo mata. Y mirenlo dónde está el cabrón, qué fuerza de voluntad tiene. Es un hombre muy fuerte, muy comprometido. Nosotros no podemos quedarnos atrás. Tenemos que hacer todo el esfuerzo para que logremos el cambio que todos queremos. Y lo vamos a hacer, lo estamos haciendo. Estamos en una revolución sin violencia. Ahorita dicen, y ahora sí cierro con eso, que va muy bien, que qué bien se ha portado Peña. Qué bien y qué nada, el cabrón no le quedaba de otra. Perdieron, avasalladoramente. Entonces están de hipócritas así, no, sí, sí, no, no hay problema. Pero abajo están preparando los machetes para el primer descuido, darnos el golpe. Son unos traidores al pueblo. No hay que confiarnos nada. Nosotros hay que empujar. Yo ahí en la cámara me dicen, no, ya pasó la elección. Sí, cabrones, pero las injusticias no han pasado. Ahí está todo, de pie. Ya hay que desmontarlo, ya hay que denunciarlo, ya hay que combatirlo. Porque si no lo hacemos, ya pasó, no ha pasado. La gente sigue sin comer, la gente sigue en la pobreza. El campo sigue destrozado. La situación de violencia y de inseguridad es brutal. Entonces eso tenemos que cambiarlo. Miren, cierro con un último ejemplo. Me dicen, yo no sé si sea cierto, porque no lo he oído oficialmente, pero sé que ya están documentos por ahí. Que la pensión que ofrecimos a partir de los 65 años, de 1.500 pesos, que no, que va a ser hasta los 68. Oh, qué es la chingada, que por qué no alcanza el dinero. Oh, pues cómo que no alcanza. Pues a ver...